Los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro reunidos a las afueras de Estocolmo se enfrentan a las propuestas de Bruselas para reformar las reglas fiscales, sobre todo con Alemania ejerciendo la postura más dura contra los estados miembros más endeudados. El Eurogrupo intenta limar asperezas y aprovecha la oportunidad para mejorar la inacabada unión bancaria. Las recientes turbulencias en la industria bancaria añaden esa urgencia a los debates sobre la propuesta de la Comisión Europea para ampliar el marco de resolución bancaria que ahora se aplica a poco más de 100 de los mayores bancos europeos. En este sentido, el presidente del Eurogrupo, Pastala Danoje, resalta la resiliencia del sector bancario europeo, pero destaca la propuesta de Bruselas para facilitar la resolución de bancos pequeños y también medianos. Este viernes se ha conocido que la economía de la zona euro ha resistido al alza de tipos y a esas turbulencias, aunque con una mínima expansión del PIB del 0,1% en el primer trimestre. Paolo Gentiloni, comisario europeo de Economía, ha destacado que entre las mayores economías de la región los mejores comportamientos los han registrado España e Italia, aunque señala que la inflación subyacente está tardando más tiempo de lo esperado en corregirse. La vicepresidenta española y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, a su llegada a la reunión del Eurogrupo, decía que va a hacer todo lo posible por lograr un acuerdo este año sobre esa reforma de las reglas europeas. Todavía no hemos tenido un intercambio sobre la base de este texto con el resto de los Estados miembros y, por tanto, tenemos que empezar ahora a ver cómo se plantean las distintas posiciones y cómo podemos plantear un calendario y una estrategia para lograr ese máximo avance posible y, si es posible, cumplir el objetivo marcado por el Consejo de lograr un acuerdo en este expediente antes de final de año. Bruselas esbozaba el miércoles las propuestas para reformar el llamado Pacto de Estabilidad y Crecimiento que establece esos límites en el déficit y en la deuda. Yonis Virvilis es portavoz de la representación de la Comisión Europea en España. Que los valores de referencia que conocemos, el 3% del PIB de déficit y el 60% de la deuda, se mantienen, se mantienen sin cambios. Sin embargo, lo que dice la Comisión es que si el déficit de un país se mantiene por encima del 3%, este país deberá llevar a cabo un ajuste fiscal por lo menos del 0,5% de su producto interior bruto. Es un punto muy importante, como cada propuesta ahora se evaluará y se aprobará por el Parlamento Europeo y el Consejo. En la reunión del Eurogrupo también ha estado presente Christine Lagarde. La presidenta del BCE ha recordado que están en pleno periodo de silencio de cara a la reunión del Consejo de Gobierno de la próxima semana y, por lo tanto, no ha hecho ningún comentario referente a la política monetaria. Pero sí ha insistido Lagarde a los países europeos para que lleguen a un acuerdo sobre la reforma de las normas de control del déficit y deuda lo antes posible para tener un nuevo marco en vigor. Es importante para todos, pero particularmente para la política monetaria, que la política fiscal opera dentro de un framework. Es importante para todos, pero particularmente para la política monetaria, que la política fiscal opere dentro de un marco que haya sido pensado, negociado y que será obviamente el resultado de un compromiso que entre en vigor lo antes posible, decía Lagarde. El BCE va a elaborar una opinión sobre la propuesta de Bruselas como parte de la negociación, aunque Lagarde ya ha avanzado que lo que ha presentado la comisión es bastante equilibrado. Según un sondeo entre analistas de Bloomberg, el Banco Central Europeo va a reducir el ritmo de las subidas de tipos a un cuarto de punto la próxima semana. La institución de Frankfurt ya sopesa, según los expertos, una reducción de los préstamos bancarios frente a una inflación aún persistente y una economía sorprendentemente resistente. Beatriz Catalán es directora de inversiones de Ibercaja Gestión. El Banco Central Europeo yo creo que también vamos a tener de nuevo una subida. Incluso yo esperaría una o dos subidas adicionales. Se va a mostrar algo más reticente, va a mostrarse una señal más relajada y muy dependiente de lo que haga esa inflación. Por lo tanto, el tono puede ser todavía algo un poquito más restrictivo. El consenso dice que más allá de la decisión del 4 de mayo, se especula con que el BCE decrete otras dos subidas de 25 puntos básicos en junio y julio, elevando así la tasa de facilidad de depósito hasta el 3,75%. ¡Gracias!